Es importante en la vida de todos los seres humanos que tenemos un trabajo, que desempeñamos una función. Ahorita se acercaba conmigo una mujer y me dice, soy vendedora ambulante maestra. Y yo quise venir a desfilar con Mujer Cibales. Oiga, qué bueno, permítame tantito. Yo vi en el desfile, me sorprendió, nos pegamos el grito en el saludo. ¿Cómo iba gente en el contingente de Mujer Cibales? Es increíble, Rogelio. Yo estoy encantada con la organización porque yo veo que hemos logrado llegar a muchos hogares, muchas colonias, mucha familia que tiene ganas de que la gestión y la atención llegue hasta sus hogares. Quiero decirte que muchos de ellos han llegado de manera individual, no han sido llevados por líderes comunitarios. Otros sí, otros tantos, hay liderazgos que llegan y llegan con su gente, buscando apoyos para la discapacidad, buscando becas, gestión para vivienda. Y qué bueno, qué bueno que ven en nuestra organización seriedad, ven disciplina, también ven orden y ven una gestión transparente. Pero te hablaba del desfile porque de verdad sí vamos gente que iba con ese corazón de expresar como mujer y como familias que trabajamos y que le damos las gracias al gobierno, los que prestamos un servicio, a la comunidad que consume un producto, que tengamos esta oportunidad de decir, este primero de mayo somos trabajadores y vivimos honestamente de lo que nos produce nuestra función, nuestra labor. Y fíjense que el trabajador es trabajadora de la mujer y está comprobado, la mujer es una fuerza laboral muy, pero muy, muy grande.